¿Usted tiene vidrio extranjero? ¿Sufriste algún tipo de degeneración? No, nunca. Además que no podían preguntarme, ¿Cobalesco de dónde? ¿Cobalesco de dónde? ¿Estapia de Temuco? Yo creo que eso somos. Somos clasistas. Yo creo que somos víctimas también de una situación geográfica que es nuestra bella cordillera Los Andes. Antiguamente, no sé, de África, de Europa, llegaban a Argentina, llegaban a Brasil, pero costaba mucho que pasaran de la cordillera para acá. Tomar un vuelo eran palabras mayores. Pero ahora que está todo más inmediato, nosotros yo creo que no tenemos costumbre de convivir con otras personas, con otras culturas. Antes era exótico ver a un negrito, ver a un chinito. Hoy día nos sentimos invadidos porque creo que no tenemos costumbre y pasan estas cosas. Pero es curioso, y le decimos negrito y le decimos chinito. Chinito. Oye, pero este caso... Peruanito. Claro, el peruanito. Oye, pero este caso tiene un ingrediente particular, que finalmente tiene mucho que ver, porque hasta donde yo entiendo la dirigente, como la que lleva este grupo, es una mujer a la que su esposo literalmente le puso el gorro con una colombiana. Pero yo estaba mintiendo, dijo que se había separado en el 2010 y que en el 2011 se... Igual está con una colombiana. Igual el despecho es grande. Entonces, es cómodo. Pero yo estaba diciendo justamente eso, aquí voy a quedar yo como la mujer despechada que está haciendo eso. Exacto. Pero es que, como que entiendo que ese es como el ingrediente particular, que es que como... Pero sabes que Antofagasta es la ciudad más infiel. Y luego que hay muchas colombianas y llegan las colombianas que se preocupan de verse lindas. Pero esto es la infidelidad de Antofagasta, venía mucho antes que llegaran los colombianos. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. Con todo el cuento de la minería, un montón de cosas. Pero además, déjame decirte... Pero no me pueden negar ustedes que cuando llegan a Colombia y les dicen, ay, pero qué pena con ustedes, recogen las cuestiones y todo usted... Pero ahí... Es culpa nuestra, no es culpa de los colombianos, pero... Es culpa nuestra, ser tan... Pero a mí la colombiana... Yo encuentro que es particularmente curioso esto, porque no es la xenofobia que nace de que hoy el peruano me está quitando el puesto del trabajo, no, es que este chino cocina muy de hondo, que he escuchado tonteras como esas muchas veces. Esta es como, las mujeres nos están quitando a los hombres, lo encuentro curiosísimo, casi como tragicómico. Pero fíjate que esto, yo haciendo copia de lo que decías tú, Katy, por qué puede suceder finalmente todo esto. Bueno, el fútbol nos da para todo. Es evidente que una riña en un restaurante con el equipo contrario puede terminar en esto. ¿Qué fue lo que pasó en la noche del partido de Chico? El día viernes, claro. Pero lo que pasa con la cantidad de colombianos, por ejemplo, que han llegado a Chile y otras naciones, pero los peruanos son mucho más todavía, en el caso de los colombianos, tiene que ver con muchas cosas. Primero porque el país goza de muy buena salud económica, y por lo tanto es un lugar donde se puede obtener una gran cantidad de dinero haciendo trabajos menores. Se calcula que las remesas, ponte tú, de dinero que todos los inmigrantes que hay en Chile bordean los 400 millones de dólares que mandan hacia el exterior. Entonces es bastante dinero. Aunque eso no desequilibra la balanza económica nacional. Pero ¿hay una disputa por fuentes de trabajo así? Ah, claro. Es lo que mandan ellos, no. Ellos es lo que logran sacar del país, porque con 100, 150 dólares, solucionan problemas de estudio, ponte tú en Ecuador. Tú mandas 150 dólares, tú educas a un chico con ese dinero. O en Perú con 100 dólares. Claro. Entonces se producen estos escapes. Pero tiene que ver con el país, tiene que ver ahora, evidentemente, mira, yo estaba observando una cosa que es bien importante, porque son distintas las migraciones. La de los peruanos tienen un nivel social mucho más homogéneo. Sin embargo, los colombianos hay de todos los niveles sociales. Pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Que yo creo que esto es lo que pasó puntualmente el día sábado. Yo estuve el sábado en Antofagasta, me tocó estar ahí. Se amplificó mucho más a través de los medios de lo que realmente fue. O sea, la persona Antofagasta no tiene xenofobia. Lo que sí alega, yo creo que también alega muchas personas en el país, en Santiago, es lo de la mano de obra. Es que el extranjero, obviamente, es mucho más barata su mano de obra. Por lo tanto, el chileno quiera sin su fuente de trabajo. Ahora, no es culpa de la persona que viene de afuera. Porque, como tú dices, tiene una remuneración y en el cambio de moneda es donde le conviene mucho más. Por lo tanto, la mano de obra es mucho más barata. Entonces, no es xenofobia. Hay una cuestión de celo laboral, diría yo. Pero yo estoy de acuerdo en eso, en cierto sentido, porque también convengamos que esto del pleno empleo, ¿no es cierto?, que existe en el país, hace que encontrar un maestro, por ejemplo, que te vaya a hacer un trabajo a la casa, es ahora mucho, pero mucho más difícil que hace algunos años. Entonces, ¿qué? Yo siento que al revés, que están llenando ciertos puestos de trabajo que los chilenos han dejado porque han subido los sueldos, porque tenemos mejor nivel económico, como decía Carlos. Pero hay una actividad de trabajadores chilenos que se han quedado sin su fuente de trabajo. O porque algunos maestros peruanos también, no sé, son específicos de ciertas cosas y las hacen mejor también. Y es la ley de la oferta y la demanda. Vivimos en un país que nos da libertad plena en el mercado. Pero fíjate.